Él tiene acceso y dominio total de mi intimidad Solo con verlo el deseo se asoma en mi pecho Basta un que tal y humedece mi piel de femenina Es el ladrón de mis sueños No cabe duda, es mi dueño inexplicable Es lo que puede hacer de mí Y como será frente al fuego Yo me siento débil Sin fuerza ni control Solo con él soy débil Me vence la obsesión Soy en sus brazos débil Me olvido del poder Loca por él y débil No hay más explicación Cuando estoy sola mis manos a veces me hacen volar Con su retrato me basta y me crecen las alas Mordo la almohada y estalla mi cuerpo en la soledad Es el ladrón de mis sueños No cabe duda, es mi dueño inexplicable Es lo que puede hacer de mí Y como será frente al fuego Y como será frente al fuego Yo me siento débil Sin fuerza ni control Solo con él Solo con él soy débil Me vence la obsesión Soy en sus brazos débil No olvido del poder Loca por él y débil No hay más explicación No hay más explicación Soy débil Soy débil